Hola de nuevo, vamos a actualizar la información en este tercer vídeo del día, pero irás viendo que a partir de ahora este vídeo va a tener su propio formato, un formato ágil, donde te actualiza la información, la vamos a ver por bloques, bloques de criptomonedas, futuros, etcétera, y después al final veremos, haremos un análisis de si es un momento de entrada y además una parte formativa. Va a tener su propio, como te digo, formato, pero vamos directamente a los análisis y lo iremos viendo a medida que avance el vídeo. Comenzamos con Bitcoin dólar, estamos en la triple pantalla, la serie semanal, ya vemos que el precio lo han vuelto a traer desde que arrancamos este lunes a los 19.126, refugio de largo plazo. Lo vemos también en la serie diaria, te lo abro rápidamente, aquí no está pasando nada, sino que nuevamente en el día de hoy han vuelto a traerla desde la zona de los 18.500 aproximadamente, lo mismo que pasó el 22 de septiembre, y esto es una buena señal. Vamos a verlo. Seguimos avanzando. Para ello nos vamos a bajar a 4 horas o una hora, y lo habíamos dejado en una hora en el vídeo anterior. Nuevamente, 19.126 aparecen, los 19.166, el 1.25, pero este ya empieza a perder vigencia porque era de la tendencia bajista que teníamos en 4 horas. Bien, pues fíjate cómo nuevamente lo han traído y de aquí no se separa. Veremos más tarde, al final del vídeo, si hay un porqué y si hay un momento para, si nos está dando algún tipo de señal alcista o bajista, para poder entrar en el mercado. Y lo haremos siempre con la acción del precio, los niveles calculados desde esa parte formativa, que además hoy no es posible porque sigue todavía parte de la tormenta. Espero que ya mañana podamos volver a colocar los análisis con la pantalla interactiva, que la podamos tener en esta parte nueva de la oficina. Quiero que veas en la serie de 4 horas a Bitcoin dólar, mínimo a las 21 horas del 21 de septiembre, máximo que nos ha dejado el 22 de septiembre también a las 21 horas. Estamos metidos ahí en este, como puedes ver en este rango, y ya marcaremos para la segunda parte del vídeo si hay algún momento de entrada con esta situación. Seguimos ahora en este primer bloque de análisis con criptomonedas. En el primer bloque, los 1.481 que están haciendo de resistencia sería la primera resistencia para esta semana en la serie semanal, el 1.25. Vamos a mirar qué está ocurriendo en la serie diaria. Se sigue manteniendo en los 0.3820, es decir, 1.321 dólares. Sigue dándonos una imagen de segunda onda de una pauta que de momento puede ser alcista porque desde que llegó aquí el pasado 17 de septiembre lo mantienen, lo mantienen aquí y parece que hay un interés por parte de los inversores de que no traspase la zona de los 1.300 dólares. Y es que investigando un poco, en la serie de 4 horas estamos al final de lo que ha sido una tendencia de una pauta bajista. Ha llegado al 2.5% en el momento en que llegó la cotización. Bueno, pues aquí está rebotando, dirigiéndose hacia los 1.353. También al final del vídeo veremos si tiene algún momento de entrada Ethereum con la acción del precio o si seguirá cayendo hacia los 1.134, el 3% como más probable. Damos paso ahora a Cardano. Vemos que los últimos días prácticamente no tiene mucha liquidez en el mercado. Después del mínimo que dejó el 21 de septiembre en los 0.4254, si cerramos el gráfico, pues desde el 12 de mayo que hizo este mínimo, prácticamente la cotización está enrangada, está lateralizada entre los 0.54 y los 0.39. Lo hemos visto en días anteriores y hoy mismo la apertura y el cierre es prácticamente en el mismo sitio. No hay un momento negociable en Cardano desde este punto de vista con la acción del precio. Damos paso ahora a XRP, que la estáis demandando mucho. Lo que hemos tenido en los últimos días, bueno, son fundamentales. Vosotros lo sabéis mejor que yo. Las noticias que han habido en cuanto a XRP. Luego lo que hemos tenido aquí es una volatilidad precisamente con esas noticias, pero si volvemos a los niveles que habíamos calculado previamente a principios, a finales de junio, principios de julio, pues entre el mínimo que nos dejó por aquí el 18 de junio y el máximo que nos dejó el 30 de julio, pues ya lo estás viendo. El precio estuvo negociando y apoyándose en el 0.25%, los 0.3177, 0.34 en el 0.50. En el momento en que empezó a dar cierres por aquí, dio un momentito de entrada, se situó rápidamente, rompió en el mismo día, el 22 de septiembre, con esa volatilidad por noticias. El 1.25, es decir, los 0.44, los 0.47 del 1.5 y a partir de aquí ha llegado al 2%, hizo máximo y lo han vuelto a traer. En el día de hoy se está dirigiendo nuevamente al 0.4712, que es el 1.5%. Esto ya está negociado. Va en una tercera onda, puede haber dejado el máximo para una cuarta y ya, como mucho, lo que le puede quedar es una quinta onda para visitar. Si lo llega a hacer nuevamente el 2% o incluso tendría el 2.5, pero esto ya está al final de la pauta que ha seguido el precio y además en realidad lo hizo en muy poco tiempo, poco confiable lo que pueda venir a partir de ahora desde el punto de vista técnico. BNBUSD es la que está en un mejor momento en comparación a las dos anteriores que acabamos de ver. Segunda onda está parecido a lo que está haciendo Ethereum, aquí apoyado en el 0.50, Ethereum en el 0.38, en este caso corresponde a los 260 dólares y es el nivel donde ves que cada vez que llega encuentra algo de liquidez, pero tampoco con la fuerza como la que tuvo el 7 de septiembre. Si logra superar los 303.8, que es el refugio de largo plazo, entonces podría derivar ya con más probabilidad, habría que ver en el momento en que eso ocurra, hacia los 37, perdón, 336.8 y desde ahí a los 399.5, los 400 dólares en números redondos que coincide con el 1.5. Estos son los niveles a negociar en el caso de que se genere una pauta alcista en el precio. Pasamos al bloque 2 rápidamente. Este lo podemos ver en unos 30 segundos por la información que ya la conocemos. La serie semanal SP500, de momento, tercera semana bajista. En la serie diaria lo estamos viendo. Se dirige a los 3.647, el refugio de largo plazo, donde puede ser que encuentre liquidez. Se ha frenado nuevamente en el 1.5% que teníamos calculado de esta tercera onda. El precio ya ha caído más de un 15%, las capitulaciones han sido totales y vamos a ver si finalizan las capitulaciones ya, si terminan de cerrarse esas posiciones y empieza a encontrar liquidez el precio. Estamos en ese punto importante en el que o bien rebota o bien si no consigue que capitulen ya del todo, entonces 3.439 podría ser el nivel al que vayan a buscar beneficios en el corto plazo y también liquidez. Y como en el SP500 está llegando a su refugio, aquí que ya había llegado en el Nasdaq, 11.449 mantienen al precio cercano a él sin que haya mucha más caída en el día de hoy, como puedes observar, apertura y cierre prácticamente en el mismo y es que el freno que tiene el SP500 también está frenando a los futuros del Nasdaq, la correlación sigue igual a 1. Y por último de este bloque, el Dow Jones, que estás viendo también que en el día de hoy ha llegado a los 29.340, le falta muy poquito para el refugio de mediano plazo, en estos dos niveles podría encontrar liquidez para volver a llevar al precio a zonas mayores, si se produce ese escenario. Lo detectaremos desde la serie de 60 minutos en los próximos días. Y en este tercer bloque, que te voy a enseñar un momentito cómo están las divisas porque son importantes también, estamos viendo el índice del dólar estadounidense, el DQCY, serie mensual. Mira que lleva nuevamente máximos desde los 101.016, que es un refugio de muy largo plazo, por eso tienen este color. Pasamos al día de hoy y como te dije, nuevos máximos para este día está situado ahora mismo por encima de los 114. El siguiente refugio de muy largo plazo lo tenemos en los 149. Y aquí estamos viendo el euro dólar que hoy ha llegado al 0.9563. Aquí están cerrando parte de esas posiciones bajistas, el 2% calculado. Ahora mismo está nuevamente en los 0.96. Por debajo lo esperaría el 2.5% coincidente con el refugio de largo plazo, los 0.94. Metemos en este bloque para que veas cómo están los futuros del oro. 1647 era el refugio de mediano plazo que lo frenó el viernes, que frenaron las caídas. Sigue haciendo nuevos mínimos desde hace dos años y a partir de ahora se puede dirigir al 2.5%, calculado de toda esta caída, los 1.602 dólares, junto con un refugio de muy largo plazo, los 1.609. Aquí podría empezar a encontrar cierta liquidez los futuros del oro. Y el crudo Brent, que desde enero, como te dije en el vídeo principal del día y también en el de avance, 85 dólares no lo vemos desde el mes de enero de este año. Y aquí se mantiene. El refugio que lo pueden esperar de largo plazo, los 77 dólares, puede ser el nivel al que se dirija con más probabilidad. Vale, llegados a este punto entonces, a ti lo que te interesa es saber. ¿Hay momentos de oportunidad de compras o de ventas en corto en Bitcoin y en Ethereum? En las otras criptomonedas. Bueno, pues lo vas viendo. ¿O lo hay en los futuros? Veramos. Están llegando a porcentajes ya promedios donde la dirección del precio en el S&P 500, Nasdaq y Dow Jones suele cambiar. Pero todavía no ha llegado a esos niveles, le falta poco. Siguen cayendo en el día de hoy, pero Bitcoin y Ethereum no caen. Se mantienen aferrados a sus propios refugios o a niveles calculados en el caso de Ethereum, en ese 0.3820. Fíjate que estos mercados caen y aquí los mantienen. Y esto es una señal. Están esperando en Bitcoin y en Ethereum. Atentos a esa jugada, por si se da. Que terminen rebotando y entonces, como estos ya están en sus niveles de consolidación, podamos ver rebotar. No digo qué ocurra. Estamos atentos a ese escenario. ¿De acuerdo? Bien, vamos a Bitcoin. Así que lo que vamos a hacer es investigar cómo está el mercado. Empezamos en la serie de cuatro horas. Este máximo que nos dejó aquí la cotización. A partir de aquí los máximos fueron descendentes hasta que aquí se dio la vuelta. Pero el que nos interesa es que los mínimos, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y un tercero. Aquí se dieron la vuelta y desde ahí generaron un nuevo máximo. Luego tenemos una primera onda y una segunda onda de la acción del precio. Si los 18.407 no es el nivel donde encuentra la cotización liquidez, si no hay un rebote en los mercados que la pueda volver a llevar de esta manera, entonces por debajo tenemos. Se podría generar una tercera onda que lo lleve hasta los 15.870 dólares. Pero mientras no traspase toda esta zona, voy a limpiar el gráfico, lo tenemos ahora aquí así, mientras no pierda los 18.407, no pierda el mínimo que nos dejó por aquí la cotización donde finalizó, acabamos de verlo, la primera onda y se generó una segunda hasta aquí. Mientras eso no ocurra, no haya cierres por debajo de este nivel, entonces podríamos ver evolucionar el precio al alza, mientras no lo haya. Si los hay, ya sabemos dónde están los precios objetivos. Y si me preguntas, ¿en 60 minutos hay algún tipo de señal? ¿Hay algún tipo de pauta? No. Lo que estamos viendo es ruido, un lateral, arriba y abajo, muy estrechito, cada vez más estrecho, solo es ruido. Tenemos que mirar 4 horas, siguiendo eso que te acabo de decir. Espero haber sido lo más claro posible. Vamos a repetir la jugada en Ethereum, serie de 4 horas. Aquí trabajamos con un primer escenario cuando se nos dio, no te lo he hecho en Bitcoin, y fue el primer pivot de la acción del precio, con este máximo de aquí y este mínimo. Así que calculamos los niveles, vimos cómo negociaron el 1,5, vimos cómo negociaron el 2 y ha llegado al 2,5. Y este es el nivel que lo ha frenado. ¿Qué es lo que tenemos? Pues como en Bitcoin, aquí lo que ha ocurrido es que siguiendo esta pauta del primer pivot, un escenario de primera onda y ahora se está dando el caso de una segunda onda. Como ha caído ya un 2,5 desde esta parte de arriba, es posible que el precio se detenga. Sabemos que en la serie diaria está también en la zona del 0,3820, que es precisamente por aquí donde el precio se mantiene. Podría finalizar esta pauta y ser simplemente una pauta plana. Veremos si este escenario se termina confirmando. Todavía no está confirmado. ¿Esto que acabamos de hacer en Ethereum lo podríamos haber hecho en Bitcoin Dólar en la serie de cuatro horas? Sí, pero te lo he presentado de dos maneras. Lo podríamos haber calculado también con el primer pivot en Bitcoin Dólar. Lo que te he enseñado es que está en una pauta con una segunda onda, con la posibilidad de que continúe el mercado cayendo. Lo mismo que puede pasar en Ethereum. Resumimos rápidamente. Concluimos. ¿Momento de compras? No lo parece. ¿Momento de ponerse en corto? Acaba de pasar. Ahora, si pierde los 1,840, como te dije, por debajo tenemos dos niveles del corto plazo y podemos aprovechar para negociarlos. Pero ni es momento de compra, ni ahora mismo todavía está dando ningún tipo de señal. Pero yo sé que tú has entendido la idea de trading. Nos encontramos mañana. Espero que este formato te vaya gustando. Al fin y al cabo, es más de lo que hemos tenido hasta ahora. Nos encontramos mañana, que será más y mejor. Que pases una feliz noche.